Bueno, en principio darles la bienvenida a la escuela Rayon Key, a su director y a los representantes invitados que han venido para este primer Summer Camp que se va a desarrollar en el lago Futalaufken. Es un evento que cuenta con la declaración de interés municipal de este municipio y con el acompañamiento desde la Secretaría de Deportes específicamente, ya que entendemos la importancia de la capacitación, de la preparación y del apuntalar y orientar este tipo de eventos en función del alto rendimiento. Bueno, agradecer a Patricio de la Serna, el director de Rayon Key, quien se acercó con esta iniciativa y quien lleva adelante este evento de manera privada, pero que hace al desarrollo y al crecimiento de la actividad de toda la región patagónica. Para nosotros es una instancia muy importante, es una instancia formativa donde Rayon Key apostó a traer a los mejores del mundo para capacitarnos, para traer el mejor taekwondo y el kickboxing del momento del mundo. En un nuevo proceso de formación, con la ayuda del municipio, que estamos muy agradecidos por toda su colaboración. La ayuda de todos los comerciantes de Esquerra, los vecinos que se acercaron a colaborar para que el evento se haga lo mejor posible. La verdad que para nosotros es un esfuerzo muy grande lograr la presencia de dos figuras internacionales muy importantes del momento y de la historia del taekwondo y de Waco Kickboxing. La idea es formar a nuestros competidores para que lleguen al nivel más alto y no hay otra manera, a mi entender, que estar de la mano de los mejores, con la guía de las personas que mayor conocimiento tienen. Y por eso hacemos este esfuerzo para que el deporte de Esquel siga creciendo, para que los logros que venimos teniendo con Rayon Key hace 6 años sean aún mayor, más significativos, más importantes. Y sostenidos en el tiempo, digamos, que le estamos dando una oportunidad también a los chicos que se empiecen a formar como posibles formadores también, capacitadores, instructores en el futuro, competidores internacionales. Así que, bueno, esta es una instancia muy importante para Rayon Key, que hizo un esfuerzo muy grande de producción y muchas gracias también a la buena onda de Ariel Alemano y Axel Vargas, que hicieron un viaje larguísimo desde Asunción, Paraguay y Axel Vargas, desde Córdoba, con una agenda muy apretada, el profesor alemano, que también es parte del cuerpo técnico de la selección de Taekwondo ITF y es director técnico de Huaco Kickboxing. Así que la presencia de ellos no tiene precedentes en la historia de las artes marciales de Esquel, así que es muy importante para nosotros seguir trazando esa línea histórica para el deporte de Esquel. El que primero empezó a tener presencia ahora, a jugar dentro del ámbito, dentro de nuestra visión, que siempre estamos en, digamos, en el trabajo con la elite, es Patricio. Él se acercó e incluso él está dentro de un proyecto muy importante que tenemos, que le llamamos Proyecto de Detección de Potencialidades Deportivas de Niños de Entre 11 y 17 Años, en el cual él se está haciendo parte importante, seguramente él va a ser quien dirija la zona de la Patagonia y pueda, él se está capacitando para eso, es un proyecto muy importante para nosotros, estamos creando la elite del futuro, los niños desde CADETE, pensando en 10 años, o sea, selección adulta. Es un proyecto muy importante que tenemos y él es parte de eso, o sea, eso habla del compromiso que él tomó con la actividad y a futuro. Eso va a hablar de que en unos años, a mí me pasa vivo en un lugar con características similares, Santa Rosa de Calamuchita, y hoy en Santa Rosa de Calamuchita tenemos un subcampeón mundial y el juvenil con más proyección que hay en la Argentina, y tenemos un grupo de 10 competidores muy importantes, todos juveniles de esa edad, y va a representar de que Santa Rosa de Calamuchita, este pequeño lugar, sea un potencial lugar de referencia a nivel mundial. De hecho, hoy en día lo es, porque el Summer Camp que él trajo acá, la idea, viene de un campo de entrenamiento que tenemos hace 10 años, donde circula gente de todos lados del mundo, los mejores competidores del mundo vienen a Santa Rosa de Calamuchita a entrenarse, de Rusia a Estados Unidos, este año tenemos al técnico de Ucrania y a una de las estrellas máximas de Ucrania, se llama Vitaly Zolovey, y hemos tenido a los mejores competidores del mundo, Estados Unidos, y estamos acostumbrados, los chicos se acostumbraron a tener y codiarse con la elite, Axel es parte de la elite mundial y uno de los 10 mejores competidores del mundo y más representativos, y nuestra escuela contiene a 5 o 6 de esa calidad. O sea que hoy en día la información se pasa en campos de entrenamiento, no más en las competencias internacionales, eso es parte del pasado, uno iba a buscar anteinformación en los campeonatos mundiales y las nuevas tendencias, y hoy en día se pasan en los campos de entrenamiento. Él es consciente de la importancia de eso, de que es la herramienta principal hoy en día de estar al mismo nivel o hablar en la frecuencia que habla la elite y pasarse la información, y bueno, entonces él lo quiere reproducir acá en la zona y a mí me parece muy loable, una apuesta muy dura y difícil, seguramente en dos o tres años él no va a tener solamente argentinos acá, va a tener clavados gente de todas partes del mundo, como me pasó a mí en mi capo de entrenamiento, y que se transformó en uno de los tres o cuatro más referenciales del mundo. Y además la belleza de la zona, una zona que tiende a ser turística, cuando comprende que el deporte alimenta al turismo, alimenta al conocimiento, la zona van a estar muy pendientes del trabajo que está haciendo, es una visión de futuro. Creo que estamos apostando a algo nuevo en la zona, y bueno, fundamentalmente es hacer crecer la Patagonia desde el trabajo técnico y también creo que la parte de coaching, de enseñarle a cada competidor qué es lo que tiene que hacer previo a una competencia, horas antes de competir, dentro del cuadrilátero, creo que es muy importante para la elite, para llegar a tener objetivos importantes que son acceder a una medalla internacional, sea tanto mundial, sudamericano, panamericano, y bueno, quiero aprovechar para agradecerle a Patricio y darme este lugar que tienen pocos en el mundo, y ni hablar en Argentina, donde hay mucho taekwondo en Argentina, pero hoy de tantos competidores, de tantos instructores, soy uno, somos dos que están eligiendo él, en este caso Ariel y yo, para poder dirigir este Summer Camp y poder demostrar y transmitir nuestro conocimiento. Creo que es el arte marcial más practicado en el país, es un arte marcial amateur, un deporte amateur, pero creo que hace unos años logramos ser profesionales desde el taekwondo, que hoy pocos pueden decir eso, en mi caso particular, soy un competidor profesional y un instructor profesional, así que porque vivo, trabajo de esto, me pagan por competir, me pagan por enseñar, y creo que eso es lo lindo, y aparte un reconocimiento a toda la trayectoria. Antes, jornadas de entrenamiento, tres estímulos mañana, para los chicos que van a iniciarse en este tipo de experiencia, así que empieza hoy, termina el domingo, y bueno, después luego sacaremos las conclusiones de cómo fueron los resultados, qué cambios notamos en los competidores, esto yo estoy totalmente convencido que realmente va a funcionar, y que es, como dijo el profesor alemano, es el futuro de nuestra disciplina. Patricio, ¿en qué lugar va a ser? Esto va a ser en el Club Los Alerces, la instalación del Club Los Alerces, que está la cancha, y está el predio, y el Zoom también, que nos habilitaron muy amablemente el Intendente de Parques Nacionales, y también nos vamos a alejar en el Camping Los Maitenes. Está avanzado para los practicantes avanzados, pero también está abierto a aquellos que se quieran sumergir un poquito en el mundo de la competencia, que tienen un perfil competitivo, también hemos seleccionado a algunos chicos que tienen muy buenas condiciones como para pensar en un futuro competidor de alto rendimiento, así que algunos los seleccionamos un poco, y la propuesta fue abierta a los competidores, pero más con una experiencia bastante notable, en realidad, porque lo que van a dar ellos es de alto nivel, así que la idea es que lo puedan absorber y asimilar los conocimientos lo mejor posible, y eso solamente lo puede hacer un competidor avanzado con una graduación intermedia a graduaciones altas de cinturón negro. Gracias por ver el video.